Su sonrisa es motivo de gustosos desvelos. En Cuba la infancia no es simplemente una etapa única de la vida. La isla caribeña es coherente con la esencia humanista de la revolución y tiene expresión sublime en los infantes. Es coherente su expresión política y jurídica con el ideario martiano que lo fundamenta. Nosotros decimos, Martí decía, para los niños trabajamos porque los niños son la esperanza del mundo. Bueno, precisamente nosotros estamos hablando de un país donde indiscutiblemente hay una infancia con derechos. En Cuba el cuerpo legislativo de normas jurídicas, garantías y leyes plasmadas en la Carta Magna sustentan y protegen los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. En primer lugar, la dignidad como valor supremo y fundamento de todos los derechos y ejercicio de esto de todas las personas. Y por lo tanto se suscribe el principio de igualdad y no discriminación. Lo cual tiene relación con el artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño, de no discriminar. Ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente puede ser objeto de discriminación por cualquier razón, dígase sexo, dígase creencias religiosas, género, orientación sexual, color de la piel, alguna situación de discapacidad. El derecho a la salud y la educación gratuitas adquieren la mayor de las Antillas, una connotación especial para este segmento poblacional. Por solo mencionar un ejemplo, anualmente la tasa de mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos es de las más bajas del mundo. Y los programas de estudio para las primeras edades están avalados y reconocidos a nivel internacional entre los más adelantados del ORBE. Estos dos derechos hoy que prácticamente resultan cotidianos y usted dice, bueno, ¿cómo esas garantías materiales de todo el sistema de educación e instituciones educativas que se tienen de todo tipo y niveles de enseñanza? Y estamos hablando desde hasta instituciones que tienen que ver con el desarrollo de niños con necesidades especiales. En el caso del hoy por hoy, por ejemplo, la misma situación epidemiológica que estamos viviendo, el proceso docente prácticamente no se ha detenido. Ese derecho a la salud desde el programa materno infantil, cuando es esa atención a la embarazada, ya de entrada estoy garantizando también la calidad de vida de ese infante. Desde 1991, Cuba se suscribió a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, muestra también de la voluntad gubernamental hacia la calidad de vida de los menores. Otro de los derechos es el derecho al interés superior. Se habla del interés superior del niño, todas las decisiones que se toman, fíjate, que es que hasta lo interno, entre los diferentes parientes, madres, padres, instituciones públicas, instituciones privadas, todas las medidas que se adopten y decisiones que se adopten desde el punto de vista incluso judicial, tienen que, como consideración primordial, la atención a este interés superior, que va encaminada realmente a la protección y cuidado de ese bienestar de ese niño y de esa niña. Una infancia libre de violencia, explotación y otros flagelos que atentan contra la calidad de vida de los infantes también son penados en nuestro país. Y es que la esperanza del mundo merece por siempre una sonrisa feliz.